Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a DaiYong. Estamos a punto de llegar a la torre. Recordáis que estamos aquí después de escalar un buen trecho. Nos queda aún, nos queda bastante. Pero bueno, vamos a continuar. Por aquí creo que ya lo vimos todo. Había aquí una puerta, ¿recordáis? Que entramos y damos a una zona antigua donde llegamos. Y solo nos quedaba, después de subir esa pared, ¿recordáis con los dibujos? Solo nos quedaba ir para allá, ¿vale? Porque esto no sé dónde nos llevará, supongo que más arriba. Por lo pronto voy a pillar carrililla. Y... Vamos a ver si podemos saltar esto sin matarnos. Vale. Wow. Y entonces esa parte... ¿Para qué sirve entonces? Vale, esto me sirve para ir aquí. Ah, es que solo faltaba eso. Esto es para ir a la antigua zona, para allá. Vale. Vamos a ir por aquí. A ver si conseguimos llegar arriba del todo. Un momento, no había más. Ah, vale, espérate. Eso por aquí sigue. De estas formas no puedo subir aquí. Ah, ya con la actualización de Adobe. Claro que sí. Eh... Ta, 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 ta. ¿Por ahí? Creo que... Hay una... Ah, mira, una fuente. Una fuente nueva, creo. Wow, fijaos dónde estamos, tío. Bueno, es que no sé ni dónde estoy. Lo único que sé es que estamos muy cerca. No. Muy cerca no estamos a tomar por culo de la torre. ¿Qué dices? Nunca llegas a... Nunca llegas, eh. Parece que vas subiendo y tal, pero vas muy lento. Vale, a ver. Vale. Vamos a intentar evitar la serpiente. ¿Por aquí se podemos subir? No. Solo es para la puta fuente. Solo es para... Es para la fuente. Entonces, ¿cómo subo, tío? Porque la flecha la he perdido. O sea, me refiero... Ah, vale. Espérate, que estoy viendo aquí... Ah, no. Esto es para subir aquí. Un momento. ¿Y esto? Wow. Cuidado. Eso estamos bajando, eh. Ay, Dios. ¿Qué dices? ¿En serio? Vuelvo aquí. Vale, pues nada. Aquí no he encontrado nada. Lo que vamos a tener que hacer es regresar por otro lado. ¿Vale? Porque aquí solo hay eso. La fuente esa. Me parece un poco... No sé. Tanta historia para eso solo. Es que si no, luego bajas. Y es una mierda. A ver, un momento. Aquí, ¿no? Eh... Sí. ¿Sabéis qué quiero decir? O sea, que... En realidad... No sé... Toda esa parte para qué vale. Entonces, lo que vamos a hacer... Es ir por esta zona de aquí. Que creo que nos la dejamos... Bueno, nos la dejamos. Esa de aquí... No sé si se podía avanzar. Creo que sí, ¿no? No sé, tío. Es que hay tan... El problema es que hay tanto camino... Y que muchos te llevan al mismo sitio, tío. A ver, creo que por aquí... Exacto. Podríamos ir allá abajo, pero no lo veo, ¿eh? Porque de allí, ¿dónde voy? Entonces, allí... Voy a hacer una cosa. Entonces, vamos a hacer esto. Y... Perfecto. Vamos a probarlo, ¿eh? Porque, a ver... La piedra está muy bien puesta aquí. Vale, y de aquí a allí. Sí. Pues era por aquí, tío. Joder. Menudos ovarios que tienes, compañera. Menudos ovarios, chaval, hacer eso, ¿eh? Vale. A ver, saltamos allí. Vale. Perfecto. ¡Perfecto! ¿Dónde me lleva esto? Vale. Lo veo. Tengo un miedo de resbalarme. Perfecto. Serpiente. Ahí. Vale. Tenemos que ir por aquí encima, ¿eh? Sí. Tenemos que ir por aquí encima. Y aquí. Y de aquí a allí. Me he tirado demasiado al pisto. Aquí no puedo... No puedo... Espérate. Subimos. Vamos allá. De aquí a... Allí podremos... Lo que puedes. Joder. Si es una crack, chaval. Espérate. Perfecto. Vale, vale. Me gusta, ¿eh? Me gusta esta parte. Bandera, ¿eh? Banderita y... Un día un hombre se convirtió en contra de lo... Se dio cuenta de lo absurdo que era. Pero cambiando las cosas fue imposible seguir las reglas impuestas por los poderes que podrían ser. Buena pregunta. ¡Oh! Un cuchillo. Un cuchillo. A ver. Cuchillo de cocina. Un cuchillo en debole, pero todavía puedo salvarme la vida. Vale, voy... Es que llevo un mogollón de cosas y ahora ya no puedo llevar nada más, ¿eh? ¡Oh! Vale. ¡Ah! ¡Opa! Vale, a ver. Eh... No sé si hoy también lo vamos a conseguir, ¿eh? O sea, si... O sea, no sé si vamos a llegar. Digo, a la torre. Porque aquí ya veis que además tenéis otros sitios para ir. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Una hoguera. Bien. Vale. Vamos a... Bueno, a guardar, ¿no? Bueno, sí, venga, vamos a guardar. Esto cuando le metan más mapa para allá será la hostia, ¿eh? La hostia será. De hecho... Si con el mapa que hay ya puedes hacer un mogollón de movidas, imaginaos, con todo el mapa ese, ¿eh? Oh, vale. Eh... Vamos allá... No. Ah, sí, 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 sí. Ese, sí, sí, sí. Vale. Por aquí hemos ido. Por aquí abajo hemos ido. ¿Por allí? Oh. Vale. Deduzco que solo hay ese camino. Joder. Ah, mira, estamos justo encima de aquella zona. Vale. Entonces... Por aquí no puedo ir a ningún sitio, a no ser que sea por aquí. Acabo de hacer una chorrada como una catedral. Es por aquí. De aquí saltar allí. Esa es la puerta que hemos visto antes. Vale, pues seguir por esta zona, diría yo. Sí, sí. No hay más. Pillamos carrerilla. Y... ¡Vamos! Joder. Vale. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, por aquí, ¿eh? Vale. Vamos. Perfecto. Subimos por aquí. Cuidado que hay un págaro. Es que lo he visto. Lo he visto. Venga, hombre, por ahí. Estamos bastante cerca. Todo y que no llegamos nunca a la cumbre. Madre. Nunca llegamos del todo a la cumbre. Cogiendo la ventaja de las mismas herramientas de la sociedad corrupta. Ha hecho de la isla su propio... su propia idea. O sea, y ha dado su... la forma de su idea o algo así. O sea... Cogiendo... O sea, básicamente... ¡Ay, mira! Una hoguera. Básicamente lo que están haciendo es... utilizar las reglas de la sociedad, pero... estableciéndolas de otra forma aquí. Ah, pues yo pensaba que estos pavos eran más radicales, ¿eh? Si no quieren saber nada de la sociedad, no uséis... no uséis vos sus herramientas. Porque entonces es una contradicción. Vale, a ver. Bueno, venga, va. Hostia puta. Vale, ahora. Tenemos que ir rápidos, ¿eh? Que aquí la histamina... mal. O sea, mal. Me refiero, es largo. Vamos bien, pero suerte de eso. Vale, ¿y aquí dónde voy? Ah, vale, aquí. Joder. Vale. Vale, vale. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, porque esta parte... Vale, tengo que subir ahí. No, aquí no. Aquí no. Y entonces, ¿dónde? Ah, coño, que no había visto esto. Joder. No lo había visto. Ese gato perdido. Arriba. 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 Muy bien. Reina. Reina. Muy bien. Sí, señor. Una hora allí. Vale. ¿Podremos llegar...? Sí. Vale. Uh. Vale, ¿por qué no te...? Vale. Arriba. ¿Y ahora qué? Allí no llego. Ah, sí. Aquí sí. Joder. Pensaba que no, ¿eh? Pensaba que no llegaba aquí. Uf. Venga. Arriba. Yo viento ya, ¿eh? ¡Gracias! ¿Cómo coño? Ah, vale, espérate, por aquí Vale Vamos, que esto ya es tuyo Muy bien, tío De putísima madre, tío Ay, pobre, tío Hostias O sea, ya está bien de escalar No, no, tela, lo que has pasado Madre mía Yo creo que ya estamos arriba Una planta, una granja Y un toro y toda una comunidad La comunidad del toro Bueno, básicamente eso es lo que he dicho Primero una semilla parece ser No, grain of wheat, no sé qué es Pero bueno, supongo que es eso Luego una granja, luego un pueblo Y una comunidad nació aquí Vale, a ver Una comunidad de locos Vale Venga Yo creo que ya la parte de escalada ya la hemos hecho Cuidadito, sin caerse Porque vaya tela, eh Bueno, a ver Tenemos que ser un poco hábiles aún Vale Y... ¿Y ahora? ¿Y aquí qué? Ah, vale ¡Oh! ¡Mos! ¡Hostias! Si ha ido justo Ha ido más justo Madre mía Ha ido justísimo Venga, hombre, bicharraco Me toques los cojones Ya decía yo que estos Hostia, utiliza el cuchillo Ya decía yo Os he dicho Os dije Que estos me tocarían los huevos aquí arriba ¿No? ¿Os lo dije o no? Vale A ver Cuidado en caerse Es de vértigo esto, eh Oh, a ver Es de vértigo Mirad por dónde hemos subido, eh Oh Vale Baja, baja Por aquí Ahí Y... Vamos allá Bien, bien Bien, bien Esa era bajar allí Porque aquí no hay más O sea Vamos a saltar ahí Lo que no sé si es aquí, eh Ahora que lo pienso Diría que sí, eh Esto es nuevo, tío ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? ¡Uh! Hay algo interesante aquí Porque es que si no, no podré A ver Una flecha, tío Otra flecha azul, tío Que no sé dónde coño me lleva Luego me trolean Las azules te llevan a fuentes de agua Vale, tío Las azules te llevan a fuentes de agua El problema es que ahora ¿Para subir qué? Vale, espérate A ver, por aquí Vale, al final Eh... He muerto Habéis visto la fuente de agua ahí abajo Pero yo creo que paso ¿Vale? Porque me he matado luego Al intentar subir aquí Y si es solo una puta fuente Pues pasando del tema Voy a guardar aquí otra vez Para no tener Eh... Para no tener que hacer eso otra vez Y... Eh... Seguiremos por esta zona Que la verdad es que Ahora sí que Creo que vamos a repetir Bueno, voy a repetir varias veces El... Eso de aquí A ver O no Uff... Madre mía He visto... He visto el cielo, eh Joder A ver ¿Qué pone aquí? Una comunidad libre de... Provechos económicos Libres de la explotación De... Del hombre De hombre De hombre a hombre Libre de vivir Sea cual sea Su naturaleza Sin sufocación O algo así Bueno, está bien Sí señor Todo muy bonito Y tal Digamos los girasoles Pienso que he escuchado Esto en algún sitio Vale Tocará subir aquí Tú que no querías escalar más Reina Me parece a mí que Te toca de lo lindo, eh Hoy Y hoy estamos Vamos En zonas ya realmente O sea Chungas Chungas, eh El más chungo que eso Creo que ya no habrá Me acuerdo cuando tuvimos que escalar La torre de Michael Dijo Uh, esto será un follón Joder, macho Comparado con esto Vale Hombre ¿Qué pasó aquí? Joder Yes Hola ¿Cuánto tiempo has estado? A ver Un nuevo documento Oh Hostia Qué guay Tío Una maquinita De estas tenía yo Vintage Electronic Electronic Game Wow ¿Y ya está? Ah no, vale Menos mal Pero este ¿Por qué pone yes? Oh yes Hola Hostia Pero es que este es esqueleto total, eh O sea, claro Obviamente si lleva aquí Una maquinita De los años 90 Pues 25 años Tal vez lleva aquí No sé En qué época Temporal O en qué En qué línea temporal Está enviantado ese Daion Pero asumo que es bastante actual Un momento ¿Y por aquí? Ah no, por aquí es donde he venido Vale Tío, no me dejáis tregua, eh Tío, no me dejáis tregua, eh Ven Ven ¡Pruévate Charraco del demonio! Hostia No veas lo que quitan Los malditos Los malditos Buitres Tío, lo que coño sea esto Venga, vá Cómete esto ¡Ah! ¿En serio? ¿De verdad? Ahí encima del tronco ¡Vamos! ¡Uh! ¡Grande! Grande, 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 grande Se quedan las barras de vida O sea, cuando matas a un animal Se queda la barra de vida flotando ahí Y cuando la miras Entonces se vacía del todo Es curioso A ver Eh Hostia, no pensaba yo que estuviera esto tan alto, eh Hombre, sé que estaba alto Pero, joder Eh Ah, vale Aquí Supongo que ahora lo veremos mejor Sí Que bonito, ¿no? Una isla que está plagado de Extremos socialistas Eh Dispuestos a Lincharte Si Si A la mínima que fallas O matarte Ahí O sea Sí, sí Por aquí Ok Vamos a comer un poco más Wow Fijaos el mar, eh Es que es pasada, tío A ver Eh Por aquí De verdad Esa zona de escalada aquí Es la mejor del juego, eh Sin lugar a dudas, tío Sin lugar a dudas A ver Reducación es necesaria Vale Reducación es necesaria Deprivación Resurgencia Purificación Son los pilares Digamos Del Del nuevo individuo Un hombre mejor Eh Para una Para una vida aquí, ¿no? O sea, en plan Y luego ella añade ¿En dónde se ha visto Deprivación Purificación ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de ritual? Pues puede ser Deberían ser Las pruebas Esas que siempre Estamos escuchando Bueno, tú Pues tocará Escalar De lo lindo Aquí ¡Gracias! No Joder Venga, arriba Arriba Vamos Esto ya es tuyo ¿Cuántas veces he dicho que es tuyo? Pero nunca llegamos, nunca Todos esos son postulados bíblicos Pero de su propia creencia Abandonado de tu antigua vida Y lavado todo el sufrimiento Que has experimentado hasta el momento Embárcate en los ideales Y ve hacia el atardecer De un nuevo comienzo Al amanecer, mejor, perdón Al amanecer Madre mía, tío Vale A ver si llegamos, tío De una puta vez, eh Esto parece ir al viaje a la luna No a la torre Estoy pensando en qué casa es aquella de ahí ¿Es la granja de los Apricot? Pues no tengo ni idea Pero tampoco tengo ni idea De cómo conseguir, cómo pasar aquí Porque aquí no puedo saltar No puedo saltar a ningún sitio Esto es para volver Debería haber otro camino Ay, Dios No se veía, tío No se veía A través de la cascada, tío Qué chulo, tío Qué chulo Vale Venid aquí, hijos de... ¿Dónde coño? Ven aquí, hombre Desgraciado Qué ninjas que son, tío Aquí los murciélagos, eh Es que no los ves, tío Hasta que no los tienes encima Perfecto Bueno, ¿qué? ¿Ya? No, la verdad es que me encanta esta zona Pero vaya tela, tío Vaya tela lo altos que llegamos a estar Guau, mirad dónde estamos, tío Ay Hemos completado todos los objetivos que habían aquí Todos Vale, vamos a mirar A echar un vistazo por aquí Todo y que... A ver Qué guapo, tío Qué guapa la escalada, sí, señor Uh Guau La típica llave Encontrar prisionero ¿Cómo que...? ¿Qué coño? ¿En serio, tío? Sí, tío Fijaos Fijaos la potra que acabo de tener Acabo de encontrar la llave Donde está Michael, tío O sea, si... Si me hubiera... Me hubiera vuelto loco Completamente buscando la llave Por ahí abajo Mientras que estaba aquí Dios Guau, flipa A ver qué nos dice Vale, gracias Ya sé dónde está Porque soy una crack Saquen la llave De la puerta esa que hemos visto ahí Me sale aquí Ah, una fuente de agua Otro kit Otro medikit Si me dan esto Poneos lo peor ¿Qué os dije? Esto Que se eleva Baja Hacia abajo En la zona aquella Donde... Bueno, ahora no se ve Y... Hostia, fijaos Fijaos, eh Vale, habrá Habrá que pillar Pero... Hostia, tío Ha sido brutal La caída ha sido brutal, tío Hostia, puta Vale Pillamos esto Esto, vale Y... Vale A ver Esto aquí le falta Le falta un... Un de estos, tío Como el de abajo Es que quería subirme a la barandilla Pero no O sea, la pava se tira directamente Pero es que es impresionante, tío ¿Qué es esto? Eh Y aquí tenéis el... ¿Era un Jack? Jack Pluck K Used Y ahora ya podemos bajar Hacia abajo Hostias Os lo comenté No era aquello que se elevaba Había una plataforma Eh... Que encajaba ahí Pero bueno Obviamente esto va a ser lo último que hagamos Vamos a dejar el capítulo de hoy Aquí La verdad es que Hostia Ha sido vertiginosamente bueno La escalada aquí me ha encantado Es una... La mejor parte del juego ha sido esta Porque en realidad es cuando realmente Cobra... No sé Te pone a prueba, ¿no? El tema de... De los timers Los timings De subir por la roca El saber dónde ir El... Evaluar la estrategia Los caminos que tienes que subir rápidamente Para que te... Para que te quede histamina, ¿no? Que te sobre histamina Pero tela, tío Finalmente hemos conseguido llegar a la torre Hemos encontrado la llave del... De la... De la torre Donde está Michael Pero de forma de... Completamente casual, ¿vale? Eh... Pensaba yo que era la llave de aquí Pero en realidad no Eh... Es la llave de... De Michael O sea, en teoría Podremos regresar a por él ¿Vale? Yo pensaba que estaba por aquella zona de ahí Pero bueno Mira, oye Me hubiera vuelto loco Completamente buscándola Y... Eh... El próximo vídeo Lo que haremos será entrar Entrar a ver qué pasa aquí Y a ver qué hay aquí Y a ver cómo se desenvuelve Yo creo que serán los tramos No sé si finales De esta... De esta pequeña historia No sé si está terminada ni siquiera Pero bueno Lo que sí que sabemos Es que estamos en lo más alto Y la verdad Es que es precioso Precioso Las vistas son la leche La leche merengada Con estas vistas, gente Me despido por hoy Espero que... Mira, ahí está la... La granja Creo que es de los... De los Apricot Ahí está la granja Y por ahí... Ah, por ahí... Y la torre... Ah, no La torre costera está ahí Flipáis, tío Flipáis la puta isla, tío Lo dicho, gente De momento dejo esto por aquí Os dejo con estas vistas, ¿vale? Y por supuesto Os invito en próximos capítulos Y próximos let's plays Que se vendrán Tanto de Daion Como otros vídeos al canal Sin más Muchísimas gracias por vuestro tiempo Cuidaos Y como siempre os digo Dadle un buen like Si creéis que el video merece un dislike Si no lo merece Compartidlo con quien queráis Muchísimas gracias Y nos vemos de nuevo Saludos Y hasta la próxima ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!